¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Aquí GenialX! Bueno, últimamente se ha sabido que no he subido muchos videos Bueno, no he subido ninguno Pero... Les voy a avisar algo Me voy de YouTube ¿Si? Amigos, esta es una despedida ¿Pero saben qué voy a hacer? Voy a despedirme Yo bailo Yo canto Tú bailas, tú cantas, tú Uy, uy, uy Bueno, y eso es todo Suerte amigos Adiós Nos vemos Adiós chicos Adiós